hola hola qué tal chicos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal el día de hoy les quiero compartir mi experiencia reproduciendo esquejes de begonia en agua así que no se vayan y quédense conmigo hasta el final del vídeo para que puedan ver todo el proceso mira chicos por acá tengo una begonia a la de ángel hace siete días la traje y en su momento no tenía un recipiente donde sembrarla así que la incorpore aquí bueno la tenían otro recipiente con otras plantas pero hoy decidí sacarla y lo que pude notar es que aquí creo si no estoy mal está desarrollando como una pequeña raíz no sé si lo puedan ver ahí está tratando de sacar como ya otra voy a indicarles con flechitas para que lo puedan ver entonces esto en la parte de abajo ya se estaba dañando y yo lo saqué por eso y la iba a cortar pero ya que me di cuenta de que lleva las raíces ahí entonces lo que hice fue que le busqué este recipiente lo cambié lo que sí voy a hacer es quitarle esta hoja que está en muy mal estado y no sé si esta también pero no yo creo que esta que es la que está más feita y pues la voy a dejar ahí a ver y cuando tenga ya sus raíces más desarrolladitas pues entonces la trasplantamos a tierra está muy fea y ya pues no le sirve de nada no sé ya está como muy deshidratada no creo que sirva para reproducirla sin embargo pues lo voy a intentar a ver qué sucede por aquí tengo estas tres hojas que le quite a la begonia a la de ángel porque pues están en mal estado esa y esta un poquito y pues esta lo que voy a hacer es que las voy a echar en agua a ver si de pronto se me reproducen por hojita esta sí la voy a quitar así con la tijera así un pedazo aquí también le quitaré este orillo bien así las voy a dejar por acá tengo agüita la voy a echar aquí en el vaso y voy a incorporar ahora las hojitas creo que mucha agua voy a sacarle que le quede solo como la parte de abajo a veces le echamos tanta que porque pronto esa es una de las razones por las cuales se nos pudra la voy a dejar así a ver si se empieza a reproducir se tiene que incentivar para que les salgan raíces debemos asegurarnos de que las esquejes alcancen a tocar el agua bien chicos mira quiero mostrarles que hace un mes puse estas begonia a la de ángel a reproducir en agua empecé haciéndola en un vaso plástico pero luego encontré este de vidrio que es mucho mejor y este es el resultado quiero que vean mire cómo están desarrolladas sus raíces súper hermosas mes y yo creo que ya es tiempo suficiente y necesario para sacarla de ahí y sembrarla en una maceta mire incluso este esqueje ya está echando un nuevo hijito no sé si lo pueden apreciar ahí un nuevo esquejecito yo le recorté bastante y mire las hojas están en perfecto estado esta ya estaba así maltratada cuando la traje para reproducirla pero estoy más que satisfecha con el resultado del desarrollo de sus raíces mire ahí está entonces no voy a esperar más y voy a buscarle un macetero y las voy a trasplantar pero no se me vayan quiero mostrarles otra especie de begonia que también la estoy reproduciendo en agua vamos a colocarla por acá donde estaba aquí y quiero mostrarles mire las puse sobre un pedazo de icopor para que floten esta es como una serpia florens la verdad no estoy segura de su especie es un rosado pálido y el fin del icopor es que flote y como el esqueje este es un pedacito de esqueje de tallo y este es solo la hojita entonces para que no se me hunda en el recipiente el pedazo de icopor hace que se mantenga a flote y solamente le de agüita por la parte de abajo perdón que la cámara no no le hace justicia y no se ve entonces voy a sacarla con cuidado para no maltratar las raíces para que puedan ver con cuidado porque la tengo miren miren ustedes tiene un buen desarrollo radicular cuando ustedes hagan esto les aconsejo no que jalen la planta sino que rompan el pedazo de icopor con todo el cuidado del caso para que no le maltraten sus raíces y este esquejecito también miren ya tiene un buen desarrollo de raíces incluso ahí ya le está saliendo un esquejecito como una nueva hoja entonces esta especie también voy a colocarla en un macetero yo solo las incentivo para que le salgan raíces pero no las dejo ahí porque he comprobado que como estas plantas son más terrestres pues no tiene sentido tenerlas en agua porque no se desarrollan igual pero también voy a mostrarles otra especie que tengo en agua mira chicos esta es la otra variedad de las que yo les hablo de esta como conchita creo que le dice conchita bueno aquí vamos a mirar esta tiene más tiempo de estar acá mire incluso la parte de abajo ya se está colocando negra lo que es un aviso que ya se está pasando de tiempo de estar en agua y correr vamos a correr el riesgo de que se nos pudra entonces lo mejor es antes de que suceda esto y de que sus raíces empiecen a colocarse de un tono demasiado oscuro sacarla y sembrarla en una maceta con tierra miren incluso esta ya tiene ahí un retoñito un esquejecito que le va a salir esa es de otra entonces aquí ya queda más que demostrado que la podemos reproducir por medio de hojitas y también por medio de esquejes en agua entonces el siguiente paso que vamos a hacer es sacarlas a tierra mira chicos hace una semana yo dije que la iba a sembrar en tierra voy a sacarla para que vean por la parte de abajo no tiene nada pero aquí ya le está saliendo un nuevo esqueje y esta hoja esta otra y aquí le viene otra bien han sacado nuevas hojitas y por otra parte este tiene reproducción de esquejes por la parte de abajo aquí para sacarlo tengo que romper aquí el icopor ese es el avance o la actualización que le hago de esta begonia esta es una serpenflores pero es la que llaman conchita tengo esta que es una serpenflores pero la florecita es una rosa quería mostrarles que este esqueje tiene una nueva reproducción a ella y ha sacado hojas nuevas estas son hojas nuevas y esta que ya desarrolló este esqueje y tiene nuevas hojitas y esta begonia a la de ángel tiene reproducciones es aquí en el pie donde tiene el nuevo enraizamiento no tiene más esquejes entonces cuando ya están de este color por sus raíces es cuando nos indica que ya es momento de sacarla del agua y colocarla en tierra entonces esa es la actualización o los avances que han tenido en ocho días bueno chicos el siguiente paso sembrar en tierra bien chicos hasta aquí los acompaño espero que el contenido de este video les haya gustado les haya sido de su agrado y lo mejor de todo que les sea de mucha utilidad para que ustedes lo puedan hacer allá en sus casitas invito a que me lleguen aquí por primera vez a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo lo que suceda aquí en este canal la descripción es totalmente gratis y no siendo más chicos nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.